El día de hoy prácticamente iniciamos ya a recibir de manera importante el número de turistas. La Secretaría de Turismo estará con puertas abiertas durante este periodo vacacional para atender cualquier inquietud que los turistas pudieran llegar a tener. Es un operativo que por parte de Profeco se realiza a nivel nacional. En cada periodo vacacional como es Semana Santa y Verano, lo hemos venido realizando aquí en Mazatlán con muy buenos resultados. El operativo consiste por parte de Profeco en instalar módulos de atención al consumidor que los tenemos en central de autobuses, en el aeropuerto. Creo que ya es un punto de referencia para los turistas en caso de que deseen presentar alguna queja o denuncia. Por otro lado, tenemos que este operativo también se realizará bajo el esquema de las visitas de verificación a hoteles, restaurantes y proveedores de servicios turísticos. Esto lo estaremos realizando a partir de este fin de semana.